Las Rayadas de Monterrey, actuales campeones de la Liga MX Femenil, buscarán mejorar los números de la apertura 2021 y conseguir su primer bicampeonato. Es por eso que Eva Espejo hizo un pequeño ajuste a la plantilla con el fin de conseguir el objetivo que la institución y afición desean. En este video repasaremos los movimientos de las Rayadas de Monterrey para la Grita México Clausura 2022. Rayadas oficializó sus dos bajas rumbo al Clausura 2022. Ambas son nuevas jugadoras de Bravas de Juárez, la delantera de 35 años Susana Romero y la mediocampista de 23 años Andrea Hernández. Dejan de ser jugadoras del Monterrey y continuarán sus carreras en la frontera. Por otro lado, las campeonas fichan a la defensa central mexicana de 25 años Paola Monroy, procedente de las Tuzas del Pachuca. Su segunda incorporación es la mediocampista mexicana de 20 años Vidalia Abarca, procedente del fútbol colegial de los Estados Unidos. El tercer y último refuerzo de las campeonas para el clausura 2022 es la segunda extranjera del equipo, Barbara Olivieri, mediocampista ofensiva venezolana de 19 años, procedente de la Universidad de Texas AIM. ¿Qué les parecieron los movimientos de las rayadas del Monterrey? ¿Les hubiera gustado algún otro fichaje? ¿Con estos movimientos creen que las rayadas logren el bicampeonato? Muchas gracias por ver el video, si les gustó dejen su like y suscríbanse al canal. Bye. ¡Gracias por ver el video!